Auspician este programa Pupa Airlines Hotel Sheraton Hotel Guaraní Arco Iris Hotel Bourbon San Pietro Restaurante Sushi Club Hola, muy buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmeto y tenemos un programa impresionante Bueno, en un principio le quiero dar un agradecimiento a la gente de Copa Airlines a la gente de Maral, operador mayorista, nos estamos yendo a Nueva York de la mano de ellos así que vamos a traerles imágenes fresquitas, fresquitas y vamos a tratar de disfrutar junto a ustedes de este viaje que va a ser realmente soñado maravilloso, una experiencia inolvidable así que vamos a traer todas las imágenes desde allí Bueno, un agradecimiento también a la gente de Paola que me viste sábado a sábado a la gente de Romy que me hacen las manos, los pies y me han arreglado el cabello Si les parece bien, no tenemos tiempo, como siempre así que rápidamente vamos a ir a la primera nota en el Rincón del Gourmeto por favor no se pierdan de nada porque se viene con todo, adelante ¡Gracias! 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 Y es momento de hablar con la licenciada de nutrición Adriana Vargas ¡Gracias! 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 de alimentos y no precisamente los más saludables, así que hubo muchas calorías, pudimos haber acumulado entre 2 o 3 kilos inclusive en estos días porque además nos movimos poco, sí, porque imagínense que por cada 3.500 calorías extras que consumimos acumulamos medio kilo de grasa, así que es momento de empezar a ordenarnos, pero la clave es que sea con calma, sí, con calma porque muchas veces empezamos con medidas drásticas, cansados y hartos de tanta comida, pero eso muchas veces se queda por el camino, ¿verdad? O sea, comienzo lunes, martes, miércoles, para el fin de semana ya estoy tirando todo por la borda de nuevo, así que hagamos cosas realistas, empezar a incluir verdura nuevamente en almuerzo y cena, dejar de lado todo lo que tenga que ver con bebidas azucaradas y con calorías, ya sea jugos de fruta o gaseosas, peor aún, elijamos las frutas enteras con toda la cáscara, por lo menos 2 a 3 al día y el consumo de agua fundamental. Hay que aclarar algo que realmente no necesitamos hacer dietas desintoxicantes porque es como la creencia de que reseteamos el cuerpo con ese tipo de dieta y no estamos ayudando para nada el cuerpo es absolutamente capaz de desintoxicar a través de dos órganos que son el riñón y el hígado específicamente encargados de ese proceso. Hay algunos alimentos que favorecen un poquito este proceso, ¿cuánto puede demorar, digamos, en tiempo este tema de que, bueno, regularmente está mal dicho la desintoxicación posterior, pero bueno, es un proceso también? Sí, no, de hecho que con la cantidad de comida es como que el cuerpo necesita su tiempo y más o menos si es que acumulamos entre 2 o 3 kilos en estos días, el promedio esperado para ir bajando es de medio kilo semanal, ¿sí? Así que nos puede llevar inclusive un mes, un mes poder acomodar de nuevo al cuerpo y los alimentos que nos van a ayudar, sí es cierto, son las frutas, las verduras por su alto contenido de fibra y el agua, fundamental, las legumbres también, nos ayudan un montón cualquiera sea, ya sea poroto, alubias, lentejas, por lo menos 2 o 3 veces por semana por su alto contenido de fibras, bajo contenido de grasas y muy pocas calorías, casi contrario a lo que generalmente se cree. Bueno, muy pronto ya estamos entrando en la temporada donde más apetito nos genera también, así que bueno, es provechoso hablar del tema que comer en esta estación, además favorecer todo lo que es ingesta de vitaminas porque es la época más propensa a las enfermedades virales. Absolutamente, bueno, pero justamente la naturaleza es sabia y nos empieza a proveer de todas las frutas altas en vitamina C y no solamente la naranja y el pomelo sino que las verduras también, el tomate, el brócoli, el locote, todas esas verduras nos aportan vitamina C que nos van a ayudar al sistema de defensa, pero una buena alimentación es la clave, de verdad que estando bien alimentados nos defendemos mejor y al estar equilibrados hace que sea más fácil evitar las tentaciones. Parece un poco loco decir esto, pero realmente cuanto más ordenado estés, estás más equilibrado en todos los sentidos. Cuando pasa lo contrario decimos, bueno, una mancha más que le hace al tigre, tal cual, tal cual. Así que la idea es tratar de mantener la calma y sabiendo que van a haber equivocaciones en el proceso, pero el secreto está en retomar, en retomar constantemente y el movimiento físico. El consejo siempre es para aquellos que quieran llegar a un peso ideal, consultar con un licenciado en nutrición, seguir una recomendación con todos los exámenes, los análisis adecuados a cada tipo de caso, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Está bueno que menciones esto porque muchas veces nos tomamos de dietas, bueno, o de dietas que hayan hecho nuestras amigas, que vemos que bajaron 10 kilos y nos entusiasmamos y es muy importante tratar de adaptar lo más que podamos a nuestras realidades, a nuestra realidad, a nuestro bolsillo. A aquella persona que está todo el día fuera de casa y no le queda otra que comprar comida allá hecha. Tal cual, bueno, y ahí lo que hacemos para ese tipo de personas, lo que hacemos es justamente adaptarnos a lo que se pueda, a la realidad, porque de nada sirve que haga esfuerzos extraordinarios que no son sostenidos después en el tiempo. Así que vemos qué tiene en los alrededores para comer, cuáles son las alternativas, cómo son los horarios. Entonces nos vamos adaptando en base a lo que cada una pueda y básicamente tiene que ser sostenible en el tiempo porque si no los kilos que se fueron vuelven, tarde o temprano. Bueno, como siempre, Adriana Vargas, es un placer tenerte en nuestro programa. ¿Quieres agregar algún otro consejito a toda la gente que está mirando y bueno, que ya siente la culpa de antemano por estos días que pasaron? Bueno, sí, no, de hecho que la idea no era tratar de bajar los kilos en esos días, sino que el tema está, como les digo, en retomar. Retomar está la clave y tratar de movernos lo más que podamos dentro de nuestra posibilidad en estos días. Muchas gracias, seguimos con más del programa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, dejarnos sugerencia y información y hay regalitos en forma permanente y la semana que viene seguro que vamos a venir con una sorpresita desde Estados Unidos. Así que yo sé lo que les digo, ahí están saliendo las redes sociales. Primera pausa de nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más.